Los hombres no lloran. Aguántese, sean machín. Los hombres, los hombres tienen que ser buenos proveedores. Los hombres todos son unos machos. El hombre tiene que ser feo, fuerte y formal. Ay, los hombres solo piensan en sexo. Los hombres son todos unos infieles. Ay, Dios, todos son iguales. Ay, hombres. Y yo me pregunto, ¿cómo se sienten ustedes los hombres que hoy me hacen el favor de escucharme? ¿Cómo se sienten con todo esto? Hola, soy Claudia Sonsolo Rivera. Soy Claudia Sonsolo Rivera y les doy la bienvenida a Evolución 2021, el programa para hablar de espiritualidad y también de otros temas de interés. Y les quiero pedir perdón, perdón a todos los hombres que me escuchan. No quiero ser grosera, no quiero incomodarlos, no quiero insultarlos ni violentarlos. Pero yo me pregunto, ¿cómo se sienten de escuchar esto? Todos, todos son iguales. Ay, hombres, machos, todos. Hoy, hoy vamos a tener el tercer programa del ciclo de programas Hijos del Sol, lo divino masculino. Y tenemos hoy un tema fuerte. Y yo le quiero preguntarle a mi invitado de hoy, que ahorita lo presento como es debido, pero le pregunto a mi invitado de hoy, al psicólogo Cristian Ortiz, ¿cómo se siente él de todo esto que he dicho? Hola, Cristian. Bienvenido a Evolución 2021. ¿Cómo te siente todo esto? Híjole, pues son las cosas que oímos, que pensamos a veces y que lastiman. Y creo que lastima tanto a hombres como a mujeres, ¿no? Por más enojados que estemos. Son palabras que vienen del estereotipo, son palabras que vienen del prejuicio, son palabras que vienen de la rabia, una rabia justificada muchas veces. Y dolosamente también son palabras que vienen de muchas realidades. O sea, no son cuentos de hadas. Sí, sí hay conductas de esas que aunque se oigan muy duras, son también conductas muy normalizadas en la identidad de lo masculino. Y es doloroso, claro. Y es doloroso. Me voy a quedar con eso, Cristian. Y, bueno, primero quiero presentarte, como Dios manda, Cristian Ortiz Velarde. Él es psicólogo. Es un gusto para mí que esté el día de hoy. Él tiene más de una década de experiencia en prevención y atención de violencia e intervención en crisis, así como en psicoeducación en masculinidades. Ahorita vamos a platicar el sexto de masculinidades. Yo lo hicimos hace un par de programas atrás, pero bueno, lo volveremos a retomar. Participado en programas de eventos sobre derechos humanos, cultura de la paz, espiritualidad y prevención de la violencia. Cristian es, además, un estudioso de las religiones comparadas y actualmente coordina el Seminario de Estudios Religiosos de la Fraternidad de la Diosa. Ya estaremos platicando esto en otra ocasión, Cristian, te voy a volver a invitar. Cristian, también es miembro del Círculo de Estudios de Cal Young y es, además, miembro de la Asociación Transpersonal Iberoamericana. Ha sido editorialista en múltiples medios de comunicación y sus ensayos han sido publicados en varios idiomas. Así mismo, ha invertido seminarios, cursos y talleres para diferentes universidades y organizaciones. Y bueno, antes de cederle la palabra a Cristian, yo quiero hacer unos comentarios. La verdad es que no podemos negar que vivimos en una sociedad profundamente machista que ha causado heridas muy hondas en la conciencia de lo que es ser mujer, de lo cual, bueno, ya hemos hablado en programas anteriores, en programas que tuvimos en el mes de marzo cuando hablamos de lo sagrado femenino. No podemos negar que las mujeres hemos sido minimizadas, agredidas, lastimadas, que incluso en el ámbito de la justicia muchos casos de violencia contra la mujer no son debidamente castigados. Por otra parte, también es innegable la lucha que las mujeres hemos realizado por romper estereotipos, por tener una evolución, un crecimiento y que hemos logrado un gran empoderamiento, aunque todavía ya falta mucho camino por recorrer, sobre todo en el combate a la violencia contra la mujer, de la violencia de género. Y resulta además que en el momento actual, fíjense que está pasando algo muy interesante, porque también se empieza a ver que los hombres empiezan a tener también esta necesidad de evolucionar, esta necesidad de sanar las heridas, porque ellos también tienen sus propias heridas que curiosamente muchas veces son causadas por el mismo machismo, por el llamado sistema patriarcal. También ha sido cruel con ellos este sistema patriarcal, cargándolos con estereotipos, híjole, la verdad, bien pesados. Y si a eso le sumamos que algunas corrientes feministas, y quiero hacer énfasis en que solamente son algunas, porque hay muchas corrientes en el feminismo, pero bueno, algunas pues han caído en este, voy a llamarlo error, pero también tiene su razón de ser, de considerar al hombre como el gran enemigo a vencer, ¿no? La verdad de las dos cosas es que si las mujeres estamos cansadas de que se nos pongan estereotipos, hoy los hombres también. Y si las mujeres necesitamos sanar nuestro interno, y los hombres también. Y si queremos ser parejas felices, y si queremos construir sociedades plenas, tenemos que crecer juntos. Hoy los hombres se están despertando, hoy hay hombres que están dispuestos a trabajar en ellos mismos, y a permitirse, por ejemplo, romper compactos de violencia y florecer. ¿Cómo creen? Florecer. Estoy usando esa palabra para los caballeros, florecer en la ternura. Cristian, tú decías que todas estas cosas que yo dije al principio del programa, de que si los hombres son, bueno, ahora sí que lo peor del universo, ¿no? Golpeadores, infieles, machistas. Es una idea que han causado mucho daño tanto a hombres como a mujeres. ¿Me platicas de esto? Sí, 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 lo dijiste así juguetonamente, parecía canción de Paquita, la del barrio, ¿no? Esa es súper potente, súper poderosa, pero tiene que ver con precisamente un despertar, a darnos cuenta que todo esto existe, que no es un mito, ¿no? Pero que muchas veces, este es el rollo, la realidad no existe porque está enfrente de nosotros, la realidad existe porque podemos verla, ¿no? Entonces, lo que no podemos ver y lo que no nombramos, pues no existe. Y en ese sentido, esta serie de estereotipos de lo, en este caso de lo masculino, ¿sí? Que rozan todos en el comportamiento machista, pues son, como vamos a decir, un montón de tatuajes que se nos puso a los varones desde que empezaron a socializarnos como más varones, darte cuenta, tú llegas a este mundo, te ven que tienes algo entre las piernas y si es unos testículos con un pene, se te da un color azul, por así decirlo, y se te da una serie de simbolismos y de referencias que tienen que ver con lo masculino. Esa estereotipos de género en la crianza heteronormada dicen que nada más hay una polaridad de rosita y de azulito. Y junto con el azulito vienen un montón de tatuajes que se van poniendo en ti, que te van arrancando del jardín de la ternura, que te van arrancando de la posibilidad de ser un ser completo y te empiezan a mutilar emocionalmente. No llorar, ser fuerte, ser hipersexual, ser un canijo para no decir más feo, no dejarte de nadie, pelearte, ser violento, ser agresivo, ser territorial, ser celoso. Y la gente dice aplauso, 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 porque significa que es muy hombre. Y entonces hay niñitos de 10 años, 12 años, jovencitos, que son muy sensibles y se les va arrancando eso porque no vaya a ser que se haga maricón. Con palabras de estas o incluso con palabras más espantosas. Más fuertes, más despectivas. Sí, sí, porque no se dicen como un juego, como algo bonito a aprender, ¿no? Se dicen como un insulto, un peyorativo. Entonces, sí, estas palabras son como tatuajes que quedan en la memoria colectiva de los varones que hemos sido criados y socializados en un entorno patriarcal y machista. Es decir, todos, porque pues ahorita estamos viviendo ahí. Y lo que dijiste es bien importante, entender que los hombres no somos el enemigo a vencer en la lucha de las mujeres, que es una lucha válida, digna y muy necesaria, sino que el enemigo no es el hombre. El enemigo es el sistema patriarcal. El enemigo es cómo nos socializan a todas las personas en este sistema y cómo algunos se transforman en perfectas armas biosociales. Nosotros los varones, guerra y armas de violación y armas de dominio. Pero nadie, nadie creo que nacimos siendo llamados a ser un revólver, ¿sabes? Nosotros somos mamíferos. La naturaleza mamífera tiene que ver con otros procesos, tiene que ver con el gregarismo, como la manada, la tribu, la cercanía, el apapacho, la sexualidad, el gozo, el disfrute. Y la masculinidad está muy exenta de esto, ¿sí? Entonces, lo primero que me gustaría decir es, no, no es cierto que los hombres somos eso. Los hombres hemos sido educados a ser así. Y todo lo que es aprendido puede reaprenderse, reestructurarse y transformarse en algo mucho más digno y mejor para todos. ¿Por qué? Pues esto no es un tema de... Así me dicen, no, pues esto es un tema de las morras o de las señoras, para no decir más peón, ¿no? Cuando se resisten los hombres, sobre todo. O son rollos de las feminazis, dicen cosas espantosas así. O decimos también. Esto nos compete a todos porque de nada sirve que la mitad de la humanidad esté despertando a la dignificación, al poder, como lo están haciendo las mujeres. Entonces, si nosotros como compañeros, como hermanos, como padres, hijos y demás roles, no despertamos también. Claro. Tenemos que despertar. Por eso, últimamente, en estos últimos, tal vez, 15, 20 años ha habido tantas brechas y dificultades para relacionarnos entre hombres y mujeres, no únicamente como pareja, en todos los niveles. Porque las mujeres sí están despertando, ¿sí? Y los hombres vamos un poquito más en pañales. Sí. Y si las mujeres tienen sus propios movimientos, que son los feminismos, los diversos feminismos y los estudios de género, nosotros estamos todavía más en pañales en nuestros movimientos de masculinidades, leídas desde una perspectiva de género y entendiendo cómo estuvo aquí todo combinado con todo. Esquemas culturales, familia, tribu, religión, todo para formar hombres mutilados emocionalmente que nos andamos enfermando e infartando a los cuarenta y tantos años, siendo a veces sanos, fuertes, porque tenemos un montón de somatizaciones por no poder evitar una emotividad sana y abierta. ¿Somatizaciones? Explícame qué es una somatización. La somatización a nivel general es la transferencia de un contenido de la psique, de lo subjetivo, a una objetividad corporal. Es decir, que si yo me reprimo, por ejemplo, mucho el decir algo como un secreto, un oscuro secreto familiar o personal, pues tal vez empiezo a tener problemas de garganta muy severos, ¿no? Porque son las formas en las que el cuerpo hace una serie de representaciones y performance de lo no verbalizado y de lo no manifestado. O sea, es una realidad, Cristian, que el no tener un manejo sano de nuestras emociones... Enferma. Enferma. Físicamente enferma. Físicamente enferma. Totalmente. Totalmente. De hecho, dicen, por ejemplo, no, pues es que ahora la depresión es el mal del siglo XXI. Híjole, pues cómo no vamos a estar deprimidos, ¿no? Con un sistema patriarcal, violento, opresor, capitalista, depredador, donde trabajas y trabajas y trabajas y no sales como para pagar tus deudas, donde los cuerpos son continuamente comparados con otros cuerpos que no existen, que son ideales, con Photoshop, donde la gente no se siente a gusto en su propia carne, donde la gente no se siente a gusto en su propio sistema familiar por los diferentes traumas transgeneracionales y violentos que vivimos como familias y tribus. Y entonces dicen, ah, es que la generación de cristal se deprime por todos. No, es que estamos en un mundo lleno de horrores y maravillas. Y en este mundo, estos horrores se están siendo muy conscientes por las personas, por muchas personas, y están lastimando. El COVID también agudizó mucho más las problemáticas de violencias en todos los niveles, pero hablaría de violencias en la familia y violencias de género hacia las mujeres, violencias hacia las mujeres y niñas. De hecho, por eso empezó nuestro proyecto, que nació en medio de la pandemia, ¿no? Yo tengo muchos años trabajando en lo privado y en lo público, con varones, pero no teníamos un proyecto, vamos a decir, tan grandecito como fue el proyecto de Hombres Despiertos, y nació porque llegaban un montón de correos y mensajes. Era demasiado. Pérame, porque ya tengo aquí, estoy apuntando, ya tengo una lista como de 20 puntos. Dale, dale. Hay dos cosas que me gustaría que explicaras muy brevemente, para poder seguir adelante con esto que estamos hablando, que son conceptos. Uno es el sistema patriarcal. ¿A qué le llamamos el sistema patriarcal? A diferencia de la matrifocalidad y otros supuestos sistemas, el patriarcado es un sistema de orden social, cultural, ¿sí? En donde el centro de poder y fuerza es un paterfamilia, un hombre de familia. De hecho, por eso llamamos nuestro apellido paterno, mayoritariamente por delante. En donde el hombre puede ser dueño de la tierra, dueño de los animales, dueño de las mujeres y de los hijos que engendra con ellas. El sistema patriarcal es expansionista y colonizador y se explica a través de figuras como la guerra, el dominio y la inferioridad de otras personas. El sistema patriarcal es una pirámide en donde unos oprimen a otros y los que están oprimidos y los oprimen a otros abajo y así sucesivamente. En el sistema patriarcal se niega la dignificación mayoritariamente de las mujeres y esto es tan real porque la gente dice ¡Ah, es que el patriarcado no existe! O cosas por el estilo. El estilo, miren, pues apenas por ahí del cuarenta y tantos en México las mujeres empezaron a votar. Ustedes pregunten si hay patriarcado, ¿no? Claro. Y son milenios. Y en el patriarcado estamos tan re jodidos que hasta nada más hay un dios y ese dios es hombre. Ajá. Claro. Entonces hay negaciones de lo femenino poderoso y de lo femenino dignificante en temas económicos, en temas sexuales, en temas religiosos, en temas metafísicos, en temas políticos y esto termina afectando las situaciones de inequidad. No creas que por eso los hombres salimos triunfantes y gozosos. Porque el sistema patriarcal afecta a todos y a todas. Porque el sistema patriarcal también hace que las personas tengan una serie de mandatos que después de pasar del sistema patriarcal este genera como un subproducto las conductas machistas y los estereotipos de género binarios. Es decir, que nomás hay hombres y mujeres. Y los seres humanos somos tan complejos, hermosos y maravillosos que habemos una gran diversidad de seres que ni siquiera entrarían en esos catálogos de rosa y azul. De hecho, la mayoría de las personas que nos están escuchando, incluidos tal vez tú y yo, no somos totalmente rosa y azul. Claro. Y eso es muy bonito. Entonces, el patriarcado es el sistema opresor en el cual estamos habitando y que está centrado en la figura del pater. Y las conductas... Yo ya estaba... Perdón, perdón. Continúa. Y las conductas, las conductas, perdón, y los pensamientos del que emergían del patriarcado, pues es el binarismo y con él toda la serie de estereotipos, la heteronorma, el machismo, la misoginia, la homofobia, la esbofobia, transfobia y todo aquello que te hace pensar que hay seres humanos que no valen o que valen menos y que puedes pisotearlos. y eso es terrorífico. Fíjate que hoy estaba leyendo en la mañana, leí una frase que el sistema patriarcal es el producto de la herida de lo masculino. O sea, porque así como las mujeres tenemos muchas heridas, los hombres también tienen muchas heridas, ¿no? y como respuestas a estas heridas es que surgen estos rollos de la violencia, de la agresividad y que entonces el sistema patriarcal es un resultado de esta herida de lo masculino. Pues es un pensamiento muy interesante, muy complejo, creo que yo no tengo la respuesta en esta etapa de mi vida y no creo que la vaya a tener porque es como que fue primero el huevo o la gallina, ¿no? Esto lo toca un poquito un querido psiquiatra y psicoterapeuta Claudio Naranjo, chileno, quizá la gente le suena porque ha escrito libros muy, muy bellos y él habla de la mente patriarcal y ahora en la actualidad hablamos mucho del trauma patriarcal y cómo cómo este dolor colectivo que se que se construye en este sistema le pegó de forma diferente ¿sí? a los seres humanos y el trauma patriarcal al igual que el trauma racial ¿sí? o el trauma étnico es decir, tienes un trauma colectivo simplemente por el hecho de ser de una etnia o de una color de piel en un contexto cultural imagínate el trauma étnico racial que tienen los afrodescendientes en América venir desde el tema de la esclavitud de haber sido raptados de sus tierras y ser lastimados y esclavizados y todavía aún discriminados y desplazados bueno pues en el trauma patriarcal lo femenino masculino que son construcciones culturales es decir, no existe eso que dicen lo sagrado femenino o lo sagrado masculino per se no existe son formas en las que nosotros explicamos cosas para poder como meter un grandes significados en pequeños contenedores entonces el trauma patriarcal a los hombres pues como nos impacta polarizándonos hacia la esfera de los opresores perfectos y los depredadores haciendo que nos identifiquemos con una serie de mandatos de género estereotipos y expectativas culturales como los que nos dijiste en la entrada del programa pues que nos tienen re afectados como por ejemplo ¿qué pasa con un hombre que siente que no puede crecer suficiente económicamente y ser buen proveedor? Dame un segundo antes de que vayamos por ahí porque me voy a ir a corta música vamos me gustaría que me explicaras así en dos minutitos para que después nos vayamos a la música y regresemos con esto dos así te lo pongo este ¿por qué hablamos de masculinidades así? en plural claro claro sí porque 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 nosotros queremos salir de la masculinidad hegemónica como la única masculinidad posible la única forma de habitar esto que podemos llamar masculino transitoriamente en lo que inventamos otros nombres ¿sí? este porque si nos quedamos con la masculinidad secas en singular pues sería la masculinidad del macho alfa dominante de nuestra cultura que generalmente es un opresor machista o incluso un violentador entonces nosotros no queremos eso creemos en otras masculinidades posibles masculinidades que estén centradas en paternidades conscientes masculinidades que estén centradas en un contacto con la sexualidad más vivificador más jubiloso masculinidades que sean incluso andros o femeninas o que estén integradas con otras cosas y entonces por el momento y por lo mucho teóricamente es mejor hablar perdón categóricamente es mejor hablar de masculinidades porque ya nos queremos salir de una sola forma de ser hombre que es la que tenía probablemente mi papá mi abuelito mi viceabuelito y allá para arriba todos ¿no? y queremos otras cosas y está bonito ¿no? porque gracias a eso se están haciendo una serie de estudios tanto académicos como como intervenciones más pragmáticas con otras formas de ser hombre ¿sí? claro que ya no tiene que ser la fuerza el macho alfa ¿no? no no porque enferma mucho eso tanto a él como a otros seres humanos claro vamos a ver un poquito de música ¿te parece bien? vamos fíjate que por ahí bueno de la época de los de la década de los ochentas se puso de moda una canción llamada Si yo fuera mujer vamos a escucharla en voz de alguien muy especial para mí vamos a escucharla en voz de Oscar Asunzolo Rivera y regresamos si vamos a escucharla cantada por mi por mi hermano anda que padre que es que es cantante pero te la voy a deber te la voy a deber mal plan eh Cristian porque aquí en el video no se va a oír se va a oír eh para quienes eh sintonicen triple W radio pasión US punto com ahí cuando salga se programa en la radio eh anda pero mira la puedo buscar el tercer miércoles de noviembre y se va a ir eh estará en YouTube está ah mi hermano no fíjate pero te voy a decir que la subo no se ha subido a YouTube debiera debiera claro que debiera te voy a decir porque canta bien canta bien pero bueno por lo pronto entonces que los que nos oigan este programa el tercer miércoles de noviembre si lo van a oír mientras le digo a mi hermano que suba sus sus videos a YouTube claro y bueno mientras hacemos de cuenta que ya lo escuchamos ¿vale? vale y hacemos de cuenta que ya lo escuchamos y estoy de regreso soy Claudia Asunzolo Rivera esto es evolución veinte veintiuno y estoy platicando con el psicólogo y terapeuta Cristian Ortiz Velarde él tiene Velarde sí él tiene un proyecto que se llama Hombres Despiertos ¿de qué se trata este proyecto Cristian? te decía que Hombres Despiertos nació dirían como muchas cosas bonitas surgen de la chiripa ¿no? de la chiripa yo tengo años trabajando con el tema de atención a violencia y en la prevención a través de capacitaciones que hemos estado desde lo público lo institucional lo académico y los últimos años desde lo privado y pues ahí teníamos el podcast un podcast que se llama Saber Sanar por si lo quieren escuchar y de repente con la pandemia Saber Sanar podcast entonces empezamos a abordar un poquito de temas acerca de varones acerca de hombres acerca de paternidades acerca de sexualidad y siempre mi trabajo ha sido mucho más dirigido podría decirse de las mujeres ¿sí? este y de repente ese año fue un boom ¿sí? el año pasado de muchos colapsos nerviosos yo ya atendía a muchos varones también en consulta privada y entonces se nos ocurre un grupo de personas de a mí hacer este proyecto inicial que iba a ser nada más un congreso que se iba a acabar un congreso online y un compañero iba a hablar de sexualidad tántrica y otro compañero iba a hablar de temas y paternidad o de transmasculinidades de otras pedagogías posibles para ser hombres un montón de cosas bien bonitas y bien chéveres y pues pegó tan bonito y tuvimos respuesta tan padre de tantos sobre todo pues sí varones también muchas mujeres y pues terminamos haciendo un proyecto más grande si es un sitio web y actualmente pues pones en el buscador hombres despiertos masculinidades y ahí te vas a encontrar un montón de artículos de descargables de podcast de cursitos auto auto llevados es decir que los puedes tomar online de forma gratuita y escuchar o ver los videos y ahora lo vemos como un reservorio que sigue creciendo y un espacio multimedia para difundir temas acerca de la paz de los procesos de paz de la espiritualidad del trabajo con masculinidades desde una perspectiva de género y pues pues este ha funcionado bonito y estamos esperando seguir poder trabajarla y estamos generando también círculos de hombres círculos de reflexión para hombres sí es bien importante hay muchos círculos de mujeres hay muchos círculos de mujeres hay unos que son más de orden menstrual hay unos que tienen que ir más con las con mujeres que han sobrevivido situaciones de violencia hay círculos de mujeres para el despertar de su sexualidad o de la diosa y los hombres no porque pues es que esas cosas son de mujeres volvemos a lo mismo a los machis mujeres sí entonces pero no los hombres ya estamos yendo a terapia los hombres ya estamos haciendo comunidad hermandades círculos y eso nos puede ayudar a ser mejores personas a reducir el impacto destructivo que podemos tener con nuestras conductas aprendidas que agua señor 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 no se ofenda son conductas aprendidas no son usted usted no es su conducta yo no soy ni mi violencia yo no soy ni mi machismo yo no soy ni todos los estereotipos que cargo como tatuados en la piel yo soy algo mucho más grande que puede trascenderlos como también tú otro hombre que nos esté escuchando puede hacerlo entonces tampoco nos tenemos que ofender si nos dicen que tenemos conductas machistas o somos hostiles o somos agresivos porque muy probablemente es cierto y no tendríamos que ofendernos porque esa es una realidad tampoco es que todos no sean o sea que todos son iguales no me siento no todos los hombres somos o estamos pero si todos los hombres fuimos socializados en el sistema patriarcal y en la cultura machista así que si tenemos si tenemos conductas machistas que no seamos evidentemente machistas es otra cosa pero todos es como si dijeras en México no hay un solo mexicano si que no que que no hable español bueno pues tuvieron que haberlo aislado en una casa donde nada más hablaban chino cantones no al momento de ser mexicano saliste al mercadito a la escuela quien sabe qué y empezaste a escuchar el español entonces así como uno aprende español también aprende el código machista y todos lo aprendimos y aquí viene lo terrorífico también las mujeres también las mujeres que vendieron los códigos machistas entonces ellas mismas a veces replican los machismos de crianza mi hijo no sea no sea esto mi hijo no llore peguele si usted también puede o a las mismas parejas de ay no pues ten más carácter sé más fuerte ya me tienes harta te faltan ya te imaginarás claro y todos esos son conductas machistas claro claro están claros las mujeres también los replicamos por supuesto todos somos replicadores ahorita que hablabas de lo de los círculos yo sí lo quiero comentar hay muchos círculos de mujeres sanando a mujeres de mujeres empoderando a mujeres de mujeres ayudando a mujeres y están padrísimos son círculos de mujeres que se unen así para echarse la mano y estoy viendo que poco a poco empieza a surgir esto el otro día me encontré un grupo pero era europeo creo que en Inglaterra que se llama Sacred Sons hijos sagrados que además hacen un trabajo bueno yo estoy viendo las fotos ¿no? muy fuerte pero más muy al estilo tribal ¿no? como de tribu ancestral que se reúnan incluso en la naturaleza y hacen un trabajo de sanar heridas que se ve que está fuerte y que se ve que está padre y qué bueno que los hombres poco a poco vayan siendo capaces de reconocer que esto del machismo también nos va a lastimado a ellos que es feo fíjate yo estaba adolescente y a mis vecinos se les murió la abuelita y el hijo mayor nos dijo tengo unas ganas de llorar y no puedo y no puedo porque pues a mí me enseñaron que yo soy hombre y no puedo llorar y estoy triste porque se murió la abuelita y no lloro una lágrima qué terrible ¿no? ¿a dónde se van esas lágrimas? ¿a dónde se van? ¿a dónde se irán esas lágrimas? que no hemos llorado por décadas los hombres hay pacientes que llegan no le han llorado a su padre muerto a su madre a su divorcio a su segundo divorcio a un hijo que ya no ven a una hija que se casó con alguien que ellos no querían ¿a dónde se van las lágrimas de los hombres? las lágrimas se nos van al cuerpo se nos atoran en el corazón y nos dan infartos se transforman en tumoraciones se transforman en mucha rabia cuando no podemos llorar un mecanismo de frustración habitual nos lleva a ser rabiosos iracundos entonces dicen ay es que mi abuelito es que mi papá o yo mismo soy muy intolerante y tengo un carácter muy fuerte decimos no estamos muy dañados emocionalmente y tenemos estas reactividades que van de la somatización como ya dijimos también a una transpolación emocional es decir lo que no pude manifestar normalmente como tristeza lo voy a manifestar como rabia u otras formas ¿no? entonces hay gente que de repente en tercer cuarta sesión sobre todo las individuales donde ya no te sientes como muy observado porque también tenemos este tema de la vergüenza ¿no? y la culpa a los hombres de que vergüenza se me va a notar que estoy fregado que vergüenza se me va a notar quedando sensible porque yo siempre estoy bien porque yo siempre estoy chévere porque yo no tengo derecho a ser vulnerable eso es lo que se nos dice por dentro ¿no? entonces de repente tercer cuarta sesión bueno es un mar de lágrimas que lloramos y y no creas que es una una lágrima modosa una lágrima timidona se vienen con mocos con flemas con lágrimas con espasmos que parece incluso convulsivo le digo el llanto que guardamos los hombres es muy convulsivo y es muy doloroso y provoca mucha vergüenza porque desde chiquititos nos dijeron que era súper vergonzoso llorar ¿sí? entonces eso es parte del cuerpo traumático ¿sí? que viene del cuerpo colectivo de ese gran trauma transgeneracional que está todavía dentro de un gran trauma ¿sí? que es el trauma patriarcal ¿sí? y que ha impactado diferente a hombres y a mujeres decía de una forma ñoña si quieres yo lo digo así a veces a los hombres a las mujeres este sistema les arrancó su poder y a nosotros nos arrancaron el corazón a los hombres nos arrancaron el corazón y uno tiene que buscar el corazón fecundo perdido en las relaciones que tenemos en la actualidad y en nuestro pasado entonces tal vez yo no puedo cambiar mucho de lo que viví con mi padre o con mi abuelo o con mi expareja pero puedo elegir una nueva paternidad si tengo bebés puedo elegir no lastimarme y lastimar a mi pareja con celos con violencias porque no creas que el agresor está disfrutándolo cuando nos volvemos agresores si es que hemos sido y nos podemos reconocer que no creas que se disfruta ese papel tendrías que ser un poquito psicopático para disfrutarlo yo he atendido a muchos hombres que están en procesos de rehabilitación después de haber sido violentos incluso físicamente con su pareja y es muy poco usual encontrar un hombre que te diga que no se arrepiente y que se siente muy bien de haberlo hecho hay una vergüenza enorme hay una humillación espantosa hay una pérdida de paz interior que no llega y no llega y no llega y tenemos que sentir compasión claro primero por las víctimas pero también si queremos atendernos o atender otros varones si debe haber una compasión fíjate lo que te voy a decir una compasión lúcida una compasión que no niegue lo que he hecho no es una compasión que minimice ni justifique es una compasión que viene de la lucidez sabiendo que si he cometido crímenes porque están tipificados como delitos son acciones criminales violentar a nuestros hijos a nuestra pareja hacer cosas destructivas entonces en esta compasión lúcida dejamos de justificarnos pero también sabemos que como cualquier ser humano tenemos la oportunidad de renacer porque esa es una de las características espirituales de nuestra especie una de las características espirituales de nuestra especie es que somos somos tocados por el fénix tenemos una capacidad de resurgir de grandes dolores de guerras de desolaciones de terremotos de hambrunas somos resilientes para para nuestro bien y para nuestro mal porque a veces uno quisiera decir ya que se acabe todo y en sana paz ¿no? pero cuando no se acaba y de repente te das cuenta que tienes 30 años estás divorciado porque violentaste o tuviste una relación muy destructiva con tu pareja ¿qué vas a hacer si te quieres volver a casar? o sea uno no porque aquí viene como uno una como pues cosa importante ¿no? en esta compasión lúcida uno comprende también que uno no cambia a lo tonto así como no pues es que hay Dios dirá no pues ya uno hoy con los años va a aprender no es cierto con los años uno nada más se pudre más si no se trabaja si no se trabaja si no se trabaja entonces permíteme cerrar esto es bien importante entender que esto no se nos va así mágicamente si no hay un trabajo consciente la putrefacción se hace más presente en nosotros entonces uno tiene que destilar este dolor y en un proceso muy alquímico incluso mágico me atrevo a decir transfigurarlo a otra cosa que sería una versión de mí mismo que no tiene que ser perfecta pero que puede autorregularse y elegir cómo vivir en un automático con todas las creencias horribles del patriarcado y del machismo ¿me explico? te explicas perfectamente o sea esta compasión lúcida no es para justificar nada esta compasión lúcida es para entender para entender que hay que entrar a un proceso de sanación para entender que ahí hay algo que sanar y que como bien dices no va a sanar solo no va a sanar con los pasos de los años hay que entrarle a un proceso de sanación que puede asustar porque no es facilito porque no es espantoso de hecho es espantoso de hecho es doloroso no estar en procesos de sanación es doloroso pero a la larga va a ser para bien más vale entrar en un proceso de sanación que va a ser un proceso y no vivir toda tu vida así y vamos nadie es responsable de las heridas que te hicieron pero si somos todos responsables de sanar esas heridas si no eres culpable de lo que te pasó mayormente pero si somos responsables de que nos siga pasando de que no nos siga pasando de que sigamos haciendo ajá de romper el loop si o estar como ciclo de repetición destructiva y es como cambiar de dieta es como cambiar de cuando vas a hacer ejercicio o incluso un proceso de desintoxicación por sustancias yo lo comparo mucho con un proceso de desintoxicación si que es la desintoxicación de la mente patriarcal y hablamos si de la desintoxicación como una primer fase que como toda desintoxicación conlleva un estado muy ensano momentáneo si de depuración así como hay vómitos fiebre y todo cuando te empiezas a sensibilizar esto sientes mucha vergüenza mucha culpa mucha humillación te sientes muy frágil y se activa tu cueza interior de una forma espantosa pero en algún momento cuando se trasciende este proceso de desintoxicación de la mente patriarcal te empiezas a despatriarcalizar poquito a poquito si porque esto no se acaba nunca este hay otras voces dentro de ti que son muy fuertes y muy sanadoras y muy buenas entonces puedes escuchar ya no tanto al cavernícola enojado dentro de ti y alcanzas a escuchar un poco más a padre con pasión si empiezas a escuchar más al hermano empiezas a escuchar más si una parte de ti que es muy sabia el sabio el arquetipo del sabio porque hay una renuncia consciente si a dejar es como un exorcismo imagínate para poner un ejemplo un poquito este dramático ¿no? ¿me lo pones ahorita que regresemos del corte? vamos a escuchar una canción vamos a escuchar una canción que fue muy exitosa hace muchos años por ahí de los setentas es la canción de hombre en la voz del cantautor Napoleón y esta versión está acompañada por su hijo José María la escuchamos y regresamos y te la debo ya sabes que te la debo pero bueno hacemos que ya la oímos hace cuenta y estoy de regreso esto es evolución veinte veintiuno estoy platicando con Cristian Ortiz Velarde pues de los hombres y del patrio pacto patriarcal perdón y hablábamos de que si el hombre es duro que si el hombre no llora que si el hombre se le han impuesto todas estas ideas de que además tiene que ser el gran proveedor oye ¿qué tal el hombre conquistador? el que a fuerza tiene que quiflarle a todas el que a fuerza se quiere conquistar a todas el que a fuerza tiene que demostrar que es muy macho porque es muy conquistador y que a todas le gustan porque no vaya a ser que a una no le guste porque vayan a pensar que es gay ¿no? ¿a quién no le dan pan que llore? dice don Juan ¿sí? dice don Juan y es el don Juan perfecto ¿no? Coral Herrera habla mucho de la figura Coral Herrera es una humanista española que trabaja el tema de empoderamiento para mujeres pero también tiene un libro de masculinidades muy interesante ¿sí? que se llama hombres hola hola soy Claudia Azunzolo Rivera tuvimos un problemita con internet pero ya estamos aquí de regreso estoy platicando con Cristian Ortiz Valverde psicólogo terapeuta Cristian ¿y qué me dices estábamos platicando? ¿qué me dices de estos hombres que creen que tienen que ligarse a todas que les tienen que gustar todas porque si no no vaya a ser que no son lo suficientemente hombres ¿no? o sea este conquistador incansable este don Juan incansable que tiene que gustarse que tiene que tirarle la onda a todas ok si es bien es bien interesante porque ya Coral Herrera habla en su libro hombres que ya no hacen sufrir por amor de el don Juan ¿no? y el don Juan es así vamos a decir como un estereotipo caminando ¿no? del hombre que siempre está preparado que siempre está sexual y que siempre quiere con todas aunque no quiera ahí está la gracia nos topamos de pronto también un montón de hombres que por estar hipersexualizados este es el término correcto o sea que creen que todo gira en torno a su miembro a su pene y a su actividad sexual pues se ponen en riesgo sexual y ponen a sus parejas en riesgo muchas veces si tienen hijos fuera del matrimonio por temas también de alta promiscuidad mal estructurada muchas veces también empiezan a estar tan obsesionados con la sexualidad o podemos estar tan obsesionados con la sexualidad y ser competentes en la cama que de tanta ansiedad anticipatoria generamos disfunción eréctil problemas de erección problemas de deseo entonces el consumo de la hipersexualización también va mucho a caer en la prostitución en consumir mujeres o niñas en burdeles porque esto es un tema muy incómodo para muchas personas pero los hombres somos los clientes principales de los sexoservicios entre comillas que mayoritariamente tienen que ver con la trata de personas de mujeres y de niñas entonces básicamente estamos pagándole a una casa de citas o a un prostíbulo por violar a una persona entonces también la sexualidad se tiene que replantear en cómo la quiero vivir porque dicen no no pues que ellas trabajan ahí porque quieren pues no en un sistema que no te dejó muchas opciones como mujer empobrecida o marginizada la prostitución no es una opción muchas veces es la única forma de sobrevivir y abusar de esto pues tiene que ver mucho mucho con la idea del don Juan siempre sexual y el don Juan siempre cargado para dar placer y esto es muy irreal porque los hombres tenemos también ritmos ciclos sexuales a lo largo generalmente del mes y del año así como las mujeres tienen sus propios ciclos y mareas rojas sus mareas menstruales hormonales los hombres también tenemos que aprender nuestros propios ciclos solares y lunares que tienen que ver con nuestras hormonas y nuestro deseo sexual fíjate que eso es bien interesante porque siempre se habla de los ciclos de la mujer porque son muy evidentes pero los hombres también tienen sus ciclos no son una regla una línea recta no también tienen sus ciclos sí entre más sabiamente danzamos con los ritmos de nuestra propia naturaleza del cuerpo y del mundo mejor vamos a vivir en interconexión con nosotros y con los demás y los hombres estamos muy mutilados en la intuición en la corporidad en que siento en como me experimento porque todos queremos que sea mental y es parte de los tipos también y los hombres también tienen días en que están tristas o están de malas así como yo sabe por qué no y cuando las mujeres y también les pasa también les pasa y ya estamos en la recta final del programa y bueno hemos estado hablando de el pacto patriarcal que bueno es esto las mujeres aprendemos algo heredamos algo de nuestro linaje femenino los hombres también heredan algo aprenden algo de su linaje masculino esto es el llamado pacto ¿no? patriarcal aprenden conductas que como ya hemos estado comentando no están tan padres mandatos de género los demás yo creo que el pacto patriarcal es un poquito más complejo que eso ¿ah sí? sí mira estamos hablando sobre todo del trauma transgeneracional dentro del patriarcado pero el pacto patriarcal o el pacto entre hombres sobre todo el pacto entre hombres son los pactos de silencio omisión y complicidad precisamente en donde por ejemplo si yo veo que están violentando una mujer me hago como de la vista gorda y pues ahí son pedos de ellos son situaciones de los vecinos son problemas de juano de pancha eso es el pacto patriarcal un poquito más o si yo voy a un antro a un discoteca a un bar y veo que están drogando a una mujer o la están embriagando de varios hombres para llevársela yo no le hago a la policía yo no hago nada y digo claro ella bien que quiere por eso trae una faldita así bla 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 todo eso es un pacto patriarcal en donde te vuelves partícipe de lo que va a ser una violación en el pacto patriarcal también decimos cosas tan horribles como por eso las matan o por eso las violan porque tenían falda o tomaban alcohol o iban de fiesta entonces en el pacto patriarcal nos hacemos copartícipes de los violentadores generalmente son hombres somos hombres y decimos yo no mato yo no violo yo no asesino pero tengo un compadre que si le pega a la comadre y yo no digo nada pero tengo mi mejor amigo que se va a casar y me lo llevo a un prostíbulo y le pago una prostituta pero tengo un hijo de 14 años y voy a que se lo estrenen en un prostíbulo cuando eso es una violación entonces el pacto patriarcal está vamos a decir permeando en muchas de las conductas cotidianas que mayoritariamente la hacemos los hombres pero hay mujeres alienadas patriarcalmente muchas que también este hacen cosas pues por eso le pegan por tonta se lo merece por tonta dicen otras chavas de otras chavas que están siendo violentadas pues es que nadie queremos ser violentados somos codependientes emocionales o económicos o las mujeres están transitando situaciones también de credencias tan fuertes que no se pueden liberar entonces el pacto patriarcal para romperlo primero tengo que entenderlo y empezar a tener un costo cultural y social muy fuerte que por ejemplo a muchos de los círculos de hombres colectivos de hombres o proyectos de hombres y masculinidades diversas nos está pasando recibimos mucho ataque de otros hombres nos cancelan cuentas o nos dejan de invitar algunos compas algunos amigos porque no vaya a ser que le metamos ideas a sus esposas y rompiendo el pacto patriarcal te deja desadaptado porque la mayoría de la cultura sí es machista no tienes por el romper el pacto patriarcal es también dejar de aguantar los comentarios espantosos de tu padre que le puede decir a tu madre y eso es como romper un montón de esquemas y generar mucho sufrimiento emocional aunque tu madre incluso defienda a tu padre entonces es muy complejo porque es un tipo de curación transgeneracional evidentemente social pero también es una confrontación bien fuerte con transformarte en el patito feo o con el pájaro de mal agüero como que nadie te quiere cerca durante algún momento y por eso tiene costos tan altos es como cuando las mujeres se hacen feministas se nombran feministas se viven así pues mucha gente les anda poniendo las cruces como brujas poseídas entonces romper el pacto patriarcal es de a poco a poco y siempre tiene costos sociales porque aguas trabajar las masculinidades siempre te va a hacer perder un montón de privilegios como hombre pero te va a permitir ganar un montón de libertad y de salud mental eso eso quiero llegar porque estamos hablando de que si es posible romper el pacto patriarcal de que hay hombres hoy interesados en liberarse de estos mandatos de género de estos estereotipos ¿no? están trabajando ya hay hombres que lo están haciendo que se están permitiendo como decía al principio del programa abrirse a la ternura a florecer en la ternura es un proceso que es doloroso implica un trabajo interno que es fuerte implica que no va a faltar otros hombres que te digan ay ya te estás volviendo raro manito ¿no? pero al final del día ¿cuál es el beneficio? el beneficio es la recuperación de una salud mental que prácticamente yo creo nunca hemos tenido el ejercicio de una sexualidad y una emotividad mucho más libre nuestras relaciones tienden a es decir las relaciones que elegimos tener con otros seres humanos tienden a ser mucho más sanas hay mucho menos riesgo de caer en la violencia tienes un análisis más crítico de la realidad que te permite elegir mejor y sobre todo ya no funcionas como en automático pierdes el automatismo y eso es algo muy chévere aguas quiero dejar un punto bien importante si hay muchos círculos de hombres y muchos círculos de trabajo pero lo que nosotros hacemos va de otro va de otra cosa es tienen que ver con un análisis crítico estos círculos que hacemos y estos estudios y estos contenidos tienen que ver con análisis crítico desde y por la perspectiva de género si que visibiliza todo este tema pacharcal y cómo nos afecta yo me temo que la mayoría de los grupos van más hacia la espiritualidad un poquito más ingenua me atrevo a decir y muy pocos he visto que metan un análisis crítico desde una perspectiva de género y es como más bien sanar tu niño y llorar y catarsis y gritar y esos grupos a veces lo único que terminan haciendo es generando más estereotipos de género como el guerrero el hombre el que grita la fuerza masculina del sagrado masculino y entonces es una vivificación de puros estereotipos en mi perspectiva que puedo estar súper equivocado pero lo enfatizo en mi perspectiva un grupo que quiera ayudarte a trascender el tema del trauma pacharcal requiere tener un análisis crítico desde la perspectiva de género porque si no es un círculo de hombres que nos escuchamos y somos una hermandad y puede estar padre pero no hay un cambio crítico en el tema de la relación poder sexualidad y género no hay un cambio como más por otro lado que también válido pero no es lo mismo ok cristian cristian ortiz velarde muchísimas gracias velarde perdón muchísimas gracias por haber estado en evolución 2021 dinos donde te podemos contactar a mí me contactan si a través del proyecto hombres despiertos en el facebook en cualquier buscador le ponen hombres despiertos masculinidades y ahí les va a aparecer nuestra página con contenidos ahí están los correos electrónicos los cursitos casi todo el material es gratuito a mí me encuentran como psicoterapeuta en Cristian Ortiz psicoterapia o en psicologiaprofunda.org y pues el proyecto que tal vez más fácil de contactar es Saber Sanar Podcast y a través de ahí nos escuchamos y nos platicamos entonces tenemos Hombres Despiertos Saber Sanar el otro ¿cuál me dijiste que era? psicologiaprofunda.org psicologiaprofunda.org ahí te pueden encontrar perfecto Cristian pues muchísimas gracias muchísimas gracias por este programa tan interesante gracias a ti por el espacio y por tocar estos temas que son tan tan necesarios oh sí bueno y muchísimas gracias a todos los caballeros que hoy nos escucharon también a todas las mujeres que hoy estuvieron con nosotros ojalá me vuelvan a acompañar la semana que entra quiero dar gracias por este espacio por esta oportunidad de ser parte de la familia Pasión a Paula Guzmán y a Ricky Gómez directores de Radio Pasión soy Claudia Asunzola y Rivera y me despido deseando que todos los seres hombres y mujeres y todos los seres en donde sea que estén sean libres y felices así sea perfecto Cristian pues muchísimas gracias que bonita muchas gracias por darme el espacio y ya me quedo en espera el link cuando lo tengas para escuchar y también te paso el anuncio del programa unos días antes por si lo quieres compartir ándale para difundirlo en las redes te agradezco mucho y aquí quedo a tus órdenes sale muchas gracias hasta luego bonita tarde bye 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 Gracias por ver el video.